Música Demasiados besos Que me hagas de con alma enamorada Demasiados besos Que se quedó en la cama cocinada Oye, me tengo todo tuyo, no me sentiré Me limpia en él Demasiados besos Oye, tus manos me desnudan a la noche Y yo, no solo es la mujer Tus miradas, tus nariz, las demás de verdad Y tú, y tú, y no quieres desimular No son los dedos Ven a ti a la madre Eso que quiero Pero uno, dos, somos tres Demasiados besos En almas de con armas, enamorada, demasiado senso Se quedó en la cama, cositada, porque me entrego todo, no lo ves No quiero, no me entrego, demasiado senso Abre los ojos y dígame quién es delante A un amor fuerte del amor en ti y su corazón Dime lo que quieres, súbrimelo Demasiadas personas, enamoradas, enamoradas Demasiadas personas, se quedó en la cama, cositada, porque me entrego todo, no lo ves No quiero, no me entrego, demasiado senso Sueños de la cama, cositada, porque me entrego todo, no lo ves No quiero, no me entrego, demasiado senso Se pasan los besos Oh, oh, oh